Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo algunos cuentos para empezar a leer a Francis Scott Fitzgerald. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo, iba a decir en la entrada, cinco cuentos. Había pensado que eran cinco, pero estoy pensando que son seis, creo. Bueno, que hoy os traigo algunos cuentos para empezar a leer a Francis Scott Fitzgerald. Ya sabéis que este autor es uno de mis autores favoritísimos, que me daba pereza máxima, que lo descubrí precisamente con uno de sus cuentos, con el extraño caso de Benjamin Button, y automáticamente me enamoré de su escritura. ¿Sabéis que digo siempre que Fitzgerald es muy señoro, es lo que diríamos hoy en día un señoro? La verdad es que en sus libros vuelca ideas y vuelca creencias que tenía él, que no van para nada con mi modo de pensar, pero me gusta tanto su escritura, que es de los pocos autores con los que soy capaz de separar al autor del pensamiento, a su obra, de sus ideas, no sé. Yo no sé qué me pasa con él, me encantan sus libros, me envuelven de una manera muy particular, y no sé, me gusta mucho, yo no sé si es por la época que vivió, por su historia con Zelda, tan apasionada, tan triste, y que está plasmada prácticamente en todos sus libros, por cómo vivió lo mejor y lo peor, porque Zelda y él acabaron fatal, bueno, Zelda acabó quemada en un sanatorio donde estaba ingresada, y él murió de un ataque al corazón, estaba alcoholizado, y cómo lo tuvieron todo, cómo lo tuvieron todo para ser felices, y explotaron su vida a tope, y duró muy poco, ¿no? No sé, es un autor que me encanta y que me gusta muchísimo. Ya sabéis que os digo siempre que aunque tenéis El Gran Gatsby, que es una novela muy buena para empezar a leerle, quizás si empezáis por otras novelas suyas más largas se os pueda hacer bola. Incluso yo creo que a lo mejor El Gran Gatsby se os puede hacer un poco bola, o no os puede parecer para tanto. Yo siempre digo que lo mejor para empezar a leerle es empezar por sus cuentos. Él odiaba sus cuentos, no le gustaba escribir cuentos, él escribía cuentos para sobrevivir, para pagar y financiar la vida que Zelda y él llevaban a todo trapo, de hoteles, gastos, fiestas, trajes, viajes, mansiones y todo. Entonces por eso escribía cuentos, pero para él era basura. Yo desde luego, a mí me encantan, creo que es la mejor parte de su literatura, porque además es, ya os digo, es un autor tan particular, que cuando lees un cuento, toma su literatura en pequeñas pildoritas, y quizás entre mejor de poquito a poquito. Sus cuentos hoy son un legado literario muy importante de lo que fue su producción literaria, es la parte más importante, tiene muchísimos más cuentos que novelas, Fitzgerald tiene muy pocas novelas. Hoy vengo a recomendaros algunos que a mí me encantan para empezar a leerle. El primero que os traigo por aquí es el curioso caso de Benjamin Button, esta edición es horrorosa, la compré por un euro, es de un coleccionable que salió, que está en español y en inglés, aquí está en español y aquí está en inglés, y venía con un audiolibro, y es horrible, pero me costó un euro. Yo descubrí a Fitzgerald por esta historia que me encantó. Uno de los temas recurrentes dentro de la literatura de Fitzgerald es siempre la juventud. Esa juventud que tenemos que atesorar y tenemos que aprovechar lo máximo posible, porque los años de juventud es donde estamos mejor, donde nos encontramos mejor, y donde estamos más guapos y más maravillosos y tenemos más ganas de ir a fiestas, y esto para Fitzgerald era muy importante. Entonces, en el curioso caso de Benjamin Button se habla precisamente de esa juventud a través de un hombre que nace siendo anciano y que va viviendo su vida al rebel que todos los hombres. Me encantó, me gustó muchísimo. Si no os gusta el realismo mágico, ni lo toquéis, pero es verdad que es muy cortito. Esto se lee, yo me los releguí ayer, y esto se lee en un cuarto de hora. Tiene pasajes, es que Fitzgerald escribe muy bien, y describe muy bien, y tiene pasajes tan bonitos, es tan bonito ver cómo este hombre va viviendo su vida al revés, y cómo va relacionándose con la gente al revés, y cómo nadie termina de entenderle, porque nadie, claro, es un caso muy raro, ¿no? Y cómo de alguna manera nunca termina de encajar del todo dentro de la sociedad. Es un cuento que me encantó, me descubrió al autor, y yo creo que eso, si le dedicáis diez minutillos, probablemente os enamoréis de la literatura del autor. Otro que tengo por aquí, que también me gustó muchísimo, es un diamante tan grande como el Ritz. Este es un poquito más largo, pero también se lee muy rápido. Otro de los temas recurrentes en la literatura de Fitzgerald es el dinero. El dinero. Recurrente, la literatura es recurrente en su vida en general, porque, ya os digo, vivía siempre ahogado, siempre con deuda, siempre tenía que pagar, tenía que estar gastando y gastando y gastando y gastando y gastando y gastando. Entonces, este libro aborda un poco esas ansias de dinero, esas ansias de ser el más rico, esas ansias de tener mucho dinero y de tener todo lo más bonito, lo más brillante y lo más resplandeciente. Es una historia que me encantó. También es realismo mágico, mucho, muchísimo. Es una historia de realismo mágico. Es muy curiosa y para mí es de los mejores cuentos de Fitzgerald. Para mí es de los mejores cuentos de Fitzgerald o de los que yo he leído. Yo lo compré en esta editorial, está publicado por la editorial Navona, lo compré en esta edición. Yo no sé si esto está descatalogado. Yo lo compré en Amazon, lo compré de segunda mano. Sí que lo he visto en la rirrita alguna vez de segunda mano y hay muchas colecciones de cuentos de Fitzgerald. ¿Qué pasa? Que los que hay en uno no están en otras. Yo tengo a lo mejor dos porque tengo un cuento diferente de una edición a otra. Entonces, siempre tenéis que fijaros un poco. Pero este sí que está metido en muchas recopilaciones de relatos de Fitzgerald porque es de los relatos más conocidos del autor. A mí me gustó muchísimo. No os voy a contar mucho de estos argumentos porque es que... Es que, a ver, son nada. Se leen en diez minutos y os cuento algo, os los estripo. Aquí tengo esta colección de relatos que sacó Austral hace muy poquito que reúne cuatro que a mí me gustan mucho. Pero principalmente tenemos aquí El Palacio de Hielo y Retorno a Babilonia. El Palacio de Hielo me gusta mucho, pero de aquí me voy a quedar con Retorno a Babilonia. Retorno a Babilonia me encantó. Ayer los releguí y recordé lo muchísimo que me había gustado. Vamos a seguir a un hombre que se dedica a la bolsa, que le afectó el crack del 29, y que estaba casado, su mujer ha muerto, tenía una hija y su hija la está cuidando su cuñada porque él se dedicó a vivir a todo trapo, estaba alcoholizado, estuvo ingresado en un sanatorio y la custodia de su hija cuando su madre muere, se la queda su cuñada. Y él regresa a ese padrís en donde vivió las horas más locas de su vida a buscar a su hija. Está tan bonito. Es que además a mí me pasa algo con Fitzgerald y es que cuando yo le leo es como si les espiara por un agujerito porque todo lo que escribe tiene un tinte autobiográfico muy, muy, muy importante. Y tiene un componente autobiográfico muy importante. Entonces, a mí su vida personal me llamaba tanto la atención que cuando leo lo que escribe o lo que escribió es como si les estuviera espiando a él y a Zelda. Es como si les estuviera espiando a él y a Zelda. Y este cuento me encantó. En muy pocas páginas y con muchísima sensibilidad describe la situación en la que se encuentra este hombre, cómo ansía volver con su hija, cómo parece que se ha redimido y ha terminado con esa mala vida que llevaba y es que es prácticamente lo que le pasó a él. Otro que tengo por aquí en esta colección de relatos es... Esperaros que no me acuerdo del nombre. Un viaje al extranjero. Esta colección de relatos está también publicada por la editorial Nabona. Yo también la compré de segunda mano y algunas veces la he visto también en librerías de segunda mano. Y este relato, en otras recopilaciones de relatos, también lo he visto. Este es de mis favoritos. Ayer lo releí y recordé lo muchísimo que me encantó cuando lo leí. Ya sabéis que A mí Suaves de la Noche es una novela de Fitzgerald que me encanta. Es mi novela favorita suya de las que he leído. Es una novela que me llegó de una manera muy especial y que me encantó. Es uno de mis libros favoritos. Y para mí este relato es prácticamente... Lo puedes entender como un capítulo de Suaves de la Noche. Vamos a seguir a un matrimonio, muy joven, se quieren muchísimo, están de viaje en África y deciden al terminar ese viaje irse a París. Y allí en París empiezan a vivir la mala vida. La mala vida que vivieron Francis y Zelda. Fiestas, se rodean de gente que no les conviene, muchísimo alcohol, que es algo que está muy presente, estuvo muy presente en la vida de Fitzgerald. Fue alcohólico prácticamente desde que era un niño, que su padre le ofrecía de beber. Y el alcohol es un componente muy importante de su vida. Murió prácticamente alcoholizado. Bueno, pues ahí el marido empieza a beber muchísimo, ella está perdidísima, empiezan a ir a fiestas, a mudarse de un sitio a otro, van a la costa francesa, vuelven a París, vuelven a Italia, en fin, empiezan a dar vueltas por Europa sin encontrarse del todo y viendo como su matrimonio se van desmoronando. Tienen un hijo, no son capaces de cuidarlo porque tanta mala vida les ha afectado muchísimo a su salud. Y deciden irse a Suiza a un sanatorio, a un balneario, a tomar las aguas y la parte en la que Fitzgerald relata cómo la gente, cómo los despojos de la sociedad, como los llama él en el libro, se iba a Suiza, a los sanatorios, a los balnearios, a rehabilitarse, a dejar el alcohol, a dejar las drogas, a rehabilitarse de las enfermedades que les había provocado esa mala vida. Él habla de esa parte, de esos personajes que hay en Suiza, también había gente que estaba enferma, pero él habla concretamente de eso, de alcohólicos, de drogadictos. Es escalofriante, escalofriante. Es que hay un párrafo que es una auténtica maravilla. Es que te paras y lo tienes que leer tres veces. Una se pregunta, yo me pregunto, digo, ¿pero cómo en tan pocas páginas? Porque al final no dejan de ser cuentos que vienen a tener entre 20 y 30 páginas. ¿Cómo en tan pocas páginas se puede decir tantísimo y tan bien? ¿Y cómo se puede hablar de algo tan duro de forma tan poética? Es un relato que me encantó, que ayer lo releí porque ayer por la tarde me estuve releyendo todos estos cuentos para haceros el vídeo y que me gustó muchísimo y que creo que es el típico relato que si lo lees te quedas con ganas de seguir leyendo al autor. Y por último tengo aquí una novedad que ha publicado Nórdica Libros hace muy poquito, que es el Pagaré. Esperaros. Escrito en 1920 y fue un relato que permaneció inédito hasta el 2017. Me ha gustado muchísimo. Fitzgerald tenía también un puntito de humor, un puntito socarrón, ¿no? Y se recoge muy bien en este relato que habla un poco de lo que era la escritura en ese momento. Vamos a seguir a un editor de libros que tiene un bombazo entre las manos, que tiene un libro que va a ser súper famoso y que le va a reportar muchísimo dinero porque el dinero es muy importante porque siempre hay que estar ganando dinero porque hay que gastar mucho dinero. Y cómo se enredan las cosas y cómo hay un giro, o sea, hay un giro buenísimo y esto es nada, esto es el en cinco minutos, pero cómo a mediado del relato todos los castillos en el aire que se estaba haciendo este editor se desmoronan porque pasa algo que le descuadra completamente. Me gustó muchísimo. Ya os digo, se lee nada, está muy bien y es que tampoco os puedo decir nada más porque esto es nada, pero es el típico también, típico relato que yo creo que si leéis os pueden dar ganas de seguir leyendo al autor. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os animéis con el autor si no lo habéis hecho ya después de tantas recomendaciones mías. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.